¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Estoy nervioso! ¡Auxerio! ¡Auxerio! ¡Eh! 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 ¡ Sonic Forces Speed Battle La Amy que gane 3 victorias Será la ganadora del video Y ya saben, si quieren jugar conmigo Vayan al Discord, está abajo en la descripción Y si quieren apoyar este contenido Pues suscríbanse, activen la campanita Y dejen su like para más contenido como este En el canal y también su comentario No se les olvide que es muy importante Y bueno, vamos a comenzar con esto Bueno gente, aquí estamos ya con suscriptores Vamos a ver que tal nos va Y le mando un saludo a Araceli A Sonic y a Evil Nadine Por ayudarme a hacer este video Y vamos a continuar ya que estamos esperando Vamos a darle en play a ver que tal Porque estoy jugando en PC Porque ya me dijeron que ustedes Prefieren la pantalla completa Ya saben cuales son las reglas gente Esperemos que por lo menos ganemos una Porque normalmente me hacen trizas Y miren la Amy de Araceli Es nivel 16 Wow gente Wow A ver si está funcionando Muy bien, ok Oh, ya me había desacostumbrado un poco A jugar en emulador gente ¿Por qué? Porque he estado jugando Cuidado, cuidado, cuidado Uy, no puede ser gente Me dio la Amy paladina No puede ser Tengan Comprensión, por favor Y ya tenemos aquí el No Ok Tenemos el bus gente Vamos a utilizarlo Vamos a combinarlo con el primer habilidad No Lo utilizamos al máximo poder Hacemos esto Eso es Bien combinado Muy bien Ey, no No Rápido Combinamos Eso No Araceli nos ganó Gente Araceli lleva la primera victoria Y estuvo bien Intensa Gente Muy bien jugado Muy bien jugado Pero Hicimos unos buenos combos Con el bus gente La he estado utilizando bastante A Amy Spinoza Se nos ha ido un suscriptor No pasa nada Lo esperamos He estado Practicando con Amy Spinoza Y la verdad es que Se me ha hecho un muy buen personaje Es un poco difícil de usar Pero es muy muy bueno Cuando combinas el bus Con la primera habilidad Y fuá Eres increíblemente poderoso Así que Vamos a hacer otra sala Ok, ahora sí gente Ya estamos listos Para la segunda ronda No sé cómo se nos coló un jet No sé cómo Se nos ha colado un jet Si esto no es en vivo Pero bueno Vamos a darle ya listo Y vamos a ver Si podemos ganar en primer lugar Esta vez La carrera contra Araceli Estuvo bastante intensa Bueno, contra todos en general Pero al final En segundo lugar No Estuvimos Parejitos gente Parejitos Casi la alcanzábamos Araceli De hecho me estaba diciendo ella Que en su pantalla Yo le gané Pero en mi pantalla Yo le gané Digo, ella me ganó a mí Este es un mapa Un poco difícil Gente Así que Uff Va a estar complicado Ok No Me pegó Ok, alcanzamos a agarrar esto Muy bien Ok Cuidado Eso Muy bien Bien colocado Bien colocado Cuidadito aquí Es peligroso Uy 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 Bien Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Lo he hecho un poco débil El boost Pero bueno No No Me da yo solo Me da yo solo Gente No No Estoy lento No Ha ganado Araceli la segunda No Si gana otra gente Esto se acaba Si gana otra Esto se acaba Gente Me he dado yo solo Pero bueno Este mapa Yo también he quedado En segundo otra vez Pero bueno Este mapa Ha sido muy muy difícil Gente Era un mapa Uno de los mapas Más complicados Para mí Así que La tenía bien difícil Gente Pero bueno Estuvo muy buena La partida Vamos a la ronda Que sigue A ver cuál Amy Es la superior No puede ser No puede ser La Amy normal Gente No puede ser La Amy normal Siguiente ronda Gente Vamos a ver Araceli dijo Que quiere hacer equipo Conmigo Que quiere ayudarme A ganar Pero es que Araceli es tan rápida Es nivel 16 O sea Es tan rápida Que ni siquiera Dejándose ganar Ganamos O sea Su Amy es muy superior A la nuestra Cuidado aquí Me va a hacer un poco Trácilo Boom Ok Bien adelantado Le pegamos a Araceli Lo siento Araceli Perdóname Yo sé que intentas Ayudarme Muy bien aquí Eso Hay que utilizarlo ahí Miren Este Vamos a guardar Las lianas Para un punto Más Echaca Ahí mero Ahí mero No lo hemos usado bien Pero bueno No lo hemos usado bien ahí Tampoco Necesito guardar el bus Pensé que no lo iba a hacer Le pegamos Salta 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 Vuela 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 Haz lo que sea Amy Haz lo que sea Espinosa No 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 Ok Ok Araceli Esos son tus rayos Araceli Dijiste que me estabas ayudando Ok Miren aquí No Soy un tonto ¿Qué me pasa? Me he perjudicado Yo solo Corre Vamos Eh Gracias Araceli Por ayudarme Por extender el contenido De este video Araceli Araceli No está usando todo su poder Gente Me quiere dejar ganar Por ser youtuber Araceli sigue teniendo Dos victorias Si ella gana una más El video termina Gente Oh no me dejaron Ningún ítem Técnica ancestral De agarrar doble Que bien No me dejan nada Ya estamos Muy bien Pero voy a guardarlo Ok Que bien Que bien Lo malo es que no estoy Agarrando ningún ítem Lo bueno es que el boost De esta Amy Es muy buena El boost De esta Amy Es muy bueno Lo voy a combinar Ahorita Eso No los voy a alcanzar Jamás Porque ya me quitaron Bastantes ítems No le dimos a nadie No puede ser Ay Vamos 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 Me hirieron muy feo Gente Y eso me dio Mucha desventaja Y ganó Araceli Gente De seguro Sí Ya ganó Araceli Ya ganó Araceli Gente Ganó Las tres Bueno gente Vamos a hacer una ronda Extra Con Miri Se les acaba de unir La administradora De nuestra red social De Discord También con Araceli Y con Evil Nadine Que han estado Muy Muy bien En estas partidas Han jugado muy Muy intenso Gente Va a estar bueno Vamos a tratar de quedar En segundo lugar Por lo menos Esta ya es la ronda Extra Ya el reto Lo ganó Lo ganó Araceli Ni modo gente Lo ha ganado La Emi normal La Emi ordinaria La Emi tradicional Ha sido la buena Pero vamos a ver Si podemos competir Contra Araceli En este último Round Extra Gente Y a ver si no se desconecta Nadie Ok Todos están Muy bien Y yo estoy al lado De Araceli Me va a destruir Me va a reventar No hombre Lo he puesto Pero re mal Como quiera Le diga a alguien A Nadine Uy Alguien se ha sacrificado Por mi Y me ha salvado La vida Cuidado Necesito concentración Total Es en serio Es en serio No Oh no No Vamos Eh Eh No Estoy nervioso Auxilio Auxilio Ah Por fin Pude ganarle Una a Araceli Pero creo que tuvo piedad Y Miri Se desconectó Al final Pero bueno Corrió casi toda la carrera Con nosotros Bueno Creo que no se desconectó Si la terminó Corrió casi toda la carrera Con nosotros Así que cuenta gente Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y ya saben Si quieren participar en los videos conmigo Hacer retos de suscriptores En Pari Ya saben Únanse al Discord Gente se los dejo en la descripción Y enlace En la descripción Más que nada Le mando un saludo a la gente que apoya el canal Comentándolo los videos Compartiéndolos Y dejándose un like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!